muy buenas a todos y bienvenidos al pescador zen estoy muy contento de estar aquí de nuevo ya sabéis que tengo una lesión en el brazo y no puedo pescar pero no pescar no significa no traeros contenidos frescos y contenidos útiles a este vuestro canal de pesca con swing bait en español el primero en todo el mundo el pescador zen por cierto si estás viendo este vídeo y todavía no te has suscrito o estás perdiendo el tiempo suscríbete y apúntate a la página oficial porque allí tenemos multitud de contenidos exclusivos para los miembros y followers y seguidores del canal así que hoy toca algo muy 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 importante cuántas veces hemos hablado de la visibilidad de los señuelos cuando nos traemos en subsuperficie nuestros glides o los wave bait para saber por dónde van entre las coberturas heavy cover bueno pues creo que es el momento de empezar a desgranar algunas claves que os voy a dar para hacer vuestras propias pegatinas de alta visibilidad como sabéis son muchas las marcas comerciales que ya incorporan en el mismo señuelo zonar de alta visibilidad para favorecer que nosotros podamos encontrar nuestros señuelos y también controlarlos este por ejemplo como veis tiene ya pintado sobre el sobre el señuelo las zonas de alta visibilidad un par de manchas blancas taladías oscuros por ejemplo saber dónde están aguas un poco turbias más señuelos este también está integrado está integrado completamente en el señuelo este otro otras dos manchas blancas y así podemos continuar otro señuelo que tiene una mancha en este caso es una pegatina integrada desde fábrica que luego lo veremos mucho más cerca y en detalle cuando ya vayamos a la mesa voy a dar una serie de tips para que incorporeis vuestras zonas de alta visibilidad sin contar con que el señuelo de marca nos lo traiga nos lo proporcione y por supuesto sin tener que hacer un desembolso enorme en pegatinas de marca podemos optar por ellas desde luego hace falta como siempre digo depende de los bolsillos pero la funcionalidad para que lo queremos para verlo bien no hace falta que sea de marca necesitamos un tipo de material que sea lo suficientemente resistente que se vea perfectamente bien y que nos ayude a controlar en todo momento nuestro señuelo en el agua vamos a empezar desde lo más sencillo o lo más digamos para hacer sobre la marcha cuando no tenemos otro material en casa o no tenéis dinero o no podéis optar a ello porque a lo mejor no es fácil aunque hoy por hoy gracias a internet podemos encontrar cualquier cosa del mundo en nuestra casa bueno pues vamos a empezar por el corrector cuando usamos correctores de pincel simplemente cogemos nuestro señuelo este no es el caso vale es como ejemplo cogemos nuestro señuelo le damos unas pinceladas hasta hacer una mancha en blanco y ya está para que aguante más un poco de laca de uñas y ya está no necesitamos más lo queréis cambiar de color está bien un rotulador indeleble un permanent maker amarillo o naranja rojo del color que queráis mejor naranja o amarillo lo pintamos por encima y posteriormente laca ya está sin más qué más podemos hacer ya que tengo este en mano o este otro si sois muy buenos con el aerógrafo podéis poner un stencil una silueta para no manchar el resto del señuelo y tirar un poco con el aerógrafo lo tenemos hecho casi casi igual que en este caso igual que en la fábrica pero dónde está la clave las pegatinas las famosas pegatinas de alta visibilidad bueno yo llevo años fabricando melas yo yo este señuelo se lo he puesto hace poco esta es otra muchos de vosotros diréis bueno pero qué material es el famoso material que bueno pues es vinilo de los rótulos fin y lo que puede ser en cintas en rollos en din a 4 cintas de diferentes grosores estas son más estrechas por ejemplo estas son más anchas como veis además creo que esta me costó unos 4 euros está pues poquito menos porque no era de ninguna marca en especial esta venía incluso con un material para eliminar suciedad sobre la superficie que quisieras ponerla aplicarla y quizás eso lo hacía un poquito más cara y demás la presentación ya sabéis pero por tres cuatro euros tenéis para hacer pegatinas imaginaos de este rollo que es un metro entero cuántas pegatinas podemos hacer de este tipo no sé si infinidad que ésta tiene a lo mejor un centímetro y medio aproximadamente dos centímetros vamos a ponerle dos centímetros en un metro son muchos señuelos y que no todos van a adoptar a dos centímetros a lo mejor son tiras es mucho más fino en fin vamos a pasar a la mesa y os explico un poco cómo desarrollar este brico para que tengáis vuestros señuelos siempre a vuestro ojo vale bajo vuestro control bueno chicos pues como en cada tutorial vamos a explicar primero los materiales fácil unas tijeras cinta o tiras de vinilo del color que queráis vale el que más os resulte sin naranjas amarillos rosas hay muchos colores verdes y en este caso este señuelo que como veis no tiene cinta puesta pues se la vamos a poner bueno pues lo primero es ver en qué zona debemos colocar mucha gente extiende una tira muy fina por aquí vale por aquí yo prefiero poner una gran placa aquí una gran tira aquí como si temas cómodos al fin y al cabo este señuelo es el que vais a ver vosotros entonces creo que lo más justo es que lo acopléis a vuestras formas de visualizar el señuelo si lo queréis más delicado si lo queréis más visual en este caso es un señuelo muy pequeño de un color bastante oscuro y quiero meterle pues bastante bastante flúor aquí para que se vea bien para nosotros no en los laterales de acuerdo entonces primeramente vamos a cortar un trozo de pegatina de vinilo a qué medida pues más o menos calculamos cuánto queremos tapar de nuestro señuelo que más o menos va a ser por ahí anchura yo es que más o menos lo tengo a ojo que anchura más o menos la anchura de del lomo del señuelo un poquito menos de acuerdo no todo no completamente al mismo borde porque lo que nos interesa que tenga cierta cobertura con el mismo lomo si lo hacemos demasiado aquí demasiado al borde en los ataques los roces con las rocas al pasar el swing bite pues se puede desgastar y al final se nos acaba levantando una cosa muy importante chicos antes de pegar cualquier tipo de vinilo pegatina limpia bien la superficie vale este señuelo está completamente limpio tendrá alguna rugosidad pero puede ser de la pintura pero lo importante es que pegue con la máxima adherencia vale de todas maneras lo que vamos a hacer es darle con un poquito de agua jabonosa o con un una pequeña valleta de limpiar las gafas o en algunos en algunos tipos como éste ya viene incluido una serie de paños antiestáticos y que limpian la grasa entonces nos facilita y con mucho el pegar nuestra pegatina justo en nuestro señuelo sin ningún riesgo de que se levante o queden rugosidades y demás cogemos nuestra pegatina la que hemos recortado previamente y le vamos a dar una forma un poco bueno se puede pegar así perfectamente vale pero bueno si queréis ser un poquito molones puristas o o bueno un poquito artístico pues lo ponéis un poquito bonito para luego quedaros con todos vuestros amigotes y ya está yo pues particularmente voy a quitarle aquí en las esquinas porque me apetece y ya está y se me va a quedar así vale bueno pues sin más lo despegamos con mucho cuidado lo despegamos y ahora sí el momento de la verdad ajustamos a la distancia y en la zona donde lo queramos yo lo quiero aquí pulsamos por el centro y nos podemos ayudar con la tijera para extenderlo por los bordes con mucho cuidado vale muy despacito muy despacito vale os quedarán os quedarán rugosidades nos quedan rugosidades porque lógicamente lo estamos intentando adaptar a una zona curva y hay que tener mucho temple yo estoy haciendo esto corriendo siempre digo lo mismo en los tutoriales vosotros lo hacéis en casa con todo el tiempo del mundo hacerlo con con toda la calma del mundo que es para vosotros y lo podéis hacer bien yo lo estoy haciendo de una forma por muy muy poco ortodosa vale pero bueno que sepáis que esta es la realidad de una pegatina de alta visibilidad más o menos este es el producto terminado con prisas vale vosotros en casa lo podéis hacer sin ningún tipo de problema y de prisa ya lo tendréis señalizado y en el momento de pesca pues veréis la mancha arriba recordad extender extender bien el vinilo vale que quede completamente pegado pues una de las cosas que no os he dicho y tenéis que tener en cuenta he esperado ahora a decirlo lo es que siempre que utilicéis tanto pegatinas hechas por vosotros a vuestra forma cuando digo forma es la forma que le queréis dar al señuelo bueno a la pegatina que vais a poner el señuelo o tiras es muy importante para ajustarlo bien no hace falta tampoco la laca la laca es algo rápido algo momentáneo y algo digamos para salvaros el paso pero si queréis hacerlo bien que quede ya totalmente ajustado no sé si ahí se ve sino luego lo revisaré en edición y trataré de poneros algo más más cercano vale pues calentáis es decir vosotros pegáis la pegatina y todos esos huecos que habéis visto antes que me quedaban por aquí y demás calentamos vale calentamos y le vamos dando despacito vale no no quemar el vinilo lo acercáis un poquito le dais calor y lo extendéis poco a poco paso a paso vale de tal manera que os va a quedar completamente ajustado a nuestro señuelo y sin ningún tipo de holgura con lo cual no va a entrar agua y al entrar agua no hace presión por debajo y no se nos pela la pegatina no se nos levanta de acuerdo y poco más ese era no el truco sino la la nota que tenéis que tener en cuenta bueno como habéis visto no es tan difícil no es tan elitista el poner una pegatina de alta visibilidad no implica que capturéis más sí que implica que tengáis mayor control sobre el señuelo en zonas de heavy cover en zonas o en momentos de mucha oscuridad en el agua bien sea por turbidez del agua o bien sea porque está nublado pues ya tenéis vuestro señuelo controlado si hay alguna picada se produce alguna picada más o menos sabéis también por dónde orientar al pez muchas veces estamos viendo el señuelo en su boca él no pero vemos que está coleteando a lo mejor no enseña panza y está todo muy oscuro pero estáis viendo el señuelo si hay una rama una piedra pues ya os da tiempo a reaccionar también es una buena una buena opción o el porqué de estas pegatinas no es porque queden muy bonitos en un señuelo queda muy cool no todo tiene un porqué sobre todo yo en señuelos que van a ir muy arriba pues si me gusta este flotante por ejemplo estos que los conocéis pues tanto el uno como el otro es slow floating de serie entonces a mí aún las trándolos me bajan muy poquito yo los quiero que bajen muy poquito muy 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 lentamente con lo cual siempre lo voy a tener bajo control eso es muy importante este señuelo muy conocido por todo ya un clásico un viejo rockero está bastante dañado pues es flotante totalmente explotante es un weight muy articulado y lleva también este tipo de zonas de alta visibilidad bueno chicos pues aunque no pueda pescar intentaré seguir produciendo contenidos frescos tutoriales útiles valores en la pesca por supuesto y que disfrutéis mucho así que nada suscríbete dale like comenta me lo que quieras en la caja de comentarios un abrazo y nos vemos en la siguiente aventura un saludo